Y bueno, espero que ese cafecito sí lo tengan listo porque pasamos ahora a hablar de temas del sector cultura. Y es que la obra La Casa de Bernarda Alba es emblemática pero también enigmática. Es una obra de Federico García Lorca, como ustedes saben, y se presentará en nuestro país en los próximos días. Para hablar sobre esta obra tenemos a Mario Solano Salazar, director y actor del grupo Urbá 16 y también a Josema Fernández, quien es actor de este mismo colectivo. Así que buenos días a ellos, a ustedes en casa y adelante. Súper mega buenos días. Como ustedes verán, estamos ya acompañados. Así que un poquito el agradecimiento por madrugar con nosotros y hablar de un proyecto tan interesante pero de una visión de repente muy diferente, ¿verdad? Que era la que estábamos acostumbrados a ver en el caso de la puesta en escena de Federico García Lorca, que eran mujeres. Claro, yo creo que también es una cuestión que era necesaria. Cuando nosotros nos planteamos lo del proyecto, planteamos el poder llevar la voz femenina pero a través de lo que es la voz masculina. Hay muchos textos de represión en la obra que realmente cuando se dicen en las voces masculinas que a nosotros nos ha pasado, ensayando y todo lo demás que nosotros decimos vaya, qué texto más fuerte y tener ahora que nosotros meternos en esta piel y decirlo. Un texto, por ejemplo, creo que es uno de Amelia que dice que el peor castigo es nacer mujer. Entonces, con todo el tema de la represión que hay dentro de la misma obra, el tener que llegarlo a la voz masculina, que fue lo que queríamos, fue como muy interesante dentro del proyecto. Bueno, Mario, felicitarlos primero por esa puesta en escena. Tal vez que nos cuenten detalles, cuándo inicia, cómo vamos a poder acceder a comprar tiquetes para poder estar con ustedes, cuánto tiempo va a estar la puesta en escena, en fin, todos los detalles necesarios en este caso. Bueno, nos vamos a estar presentando este fin de semana, sábado 29 y domingo 30, en Teatro Auditorio Casaneja, acá en San Pedro. Las entradas cuestan 4.000 colones en preventa, pero termina hoy. El día del evento ya sería 4.500. Las pueden conseguir en la boletería del teatro. Y de momento nos vamos a estar presentando solo este fin de semana, pero sí esperamos poder realizar una gira por el país, porque es una obra muy simbólica y que además es de lectura obligatoria, ¿verdad? Sí, eso es muy valioso. Quería consultarle a Mario, bueno, nosotros hicimos teatro hace como 10 años juntos en la U. Entonces, quizás, si nos puede contar, bueno, al público que nos escucha, ¿cómo es que nace Urba 16? Los primeros que Valeria ha hecho en todo, ¿verdad? Sí, sí, vale, ha hecho un poco de todo. Cuéntenos un poco cómo es que nace el proyecto. Bueno, Urba 16 es un grupo que nace, de hecho, de personas que habían llevado la opción artística de generales de taller de teatro con el profesor Vinicio Rojas, que es mi primer maestro realmente, y nos quedó como esa inquietud, ¿verdad?, de seguir haciendo teatro, de querer seguir haciendo teatro, y formamos un grupo que, de hecho, la primera presentación fue en noviembre del 2002, en lo que era en ese momento el teatro fanal, con una cuestión que se llamó Pequeñas Historias, y a partir de ahí el grupo siguió, siguió poco a poco, y bueno, ya en los últimos siete años yo tomé la dirección del grupo y presentamos de cuatro a cinco espectáculos al año. Qué cariño, Mario, qué bueno. Muy importante, ¿cómo se realizó esa adaptación? Porque no creo que haya sido algo tan sencillo como leer la obra y hacer una osmosis desde la masculinidad, creo que es mucho más complejo que eso. Sí, realmente nosotros no estamos cambiando ninguno de los textos, y nos estamos llevando a Federico García Lorca tal y como está. Lo único que hicimos sí fue minimizar un poco el personaje de Josefa, la mamá de Bernarda, porque sí es como un personaje que nos quedaba como fuera el contexto de todo lo que queríamos. En cuanto a la adaptación, fue un trabajo muy más desde las emociones y lo psicológico de los personajes. Realmente investigamos mucho acerca de estos personajes, nos sentamos a ver cada uno, edades, cuáles eran los problemas que tenían, creamos las historias de cómo serían estos personajes si realmente fuéramos nosotros, si estuviéramos habitando la casa de Alba. Entonces, desde ahí nació realmente esta adaptación, pero sí el texto se está respetando en manera total, incluso los textos se dicen en femenino, tal y como está escrita la obra. Ahora, desde la adaptación luego llega la otra, que es la puesta en escena. ¿Cómo esa puesta en escena se apropia, se hace discurso, y se adapta y se toma como un personaje propio? Cuéntenme, ¿cómo ha sido esa metamorfosis? Bueno, la construcción del personaje sí ha sido complicada, pero bastante interesante, la verdad. Sin embargo, hemos hecho una unión de grupo entre los personajes, que si salimos juntos a comer o si salimos al parte del ensayo, seguimos en personaje y seguimos hablando como si fuéramos en personaje y decimos textos del espectáculo. Entonces, mantenemos esa unión de grupo y creamos un ambiente bastante bonito en el grupo que creo que se va a notar en la obra como parte de la construcción. Quizás el argumento que a mí me parece más importante y válido resaltar en este momento es, como ustedes dicen, esta obra se escribe en la España de mediados del siglo XX, ¿verdad? Y cómo esas situaciones por las cuales seguimos pasando las mujeres tienen vigencia en la actualidad. Entonces, eso me parece uno de los puntos quizás más rescatables de esta puesta en escena que ustedes están haciendo, porque la actualidad de la obra es intrínseca, claro. ¿Ustedes saben qué me gustaría? Como que nos cuenten muy rápidamente como el argumento y cuántas personas están participando en el proyecto. Bueno, el argumento es... Es que la Casa Bernarda es como tan conocida. Pero bueno, para quien no lo sepa, es una mujer que enviuda por segunda vez y decide hundirse en ocho años de luto y arrastrar a sus cinco hijas con ella en ese luto. Hay un hombre rondando esta casa, que es como el objeto del deseo de las demás y termina siendo como el antagonista, creando un desastre a tal punto que la hija menor llega a tomar ciertas decisiones que si quieren saber cómo se termina, entonces vayan a ver la obra. En este proyecto estamos participando nueve actores. Bueno, José Ema, está Alonso Mora, está Ricardo Saravalli, Marcos Ramírez, Marcos Claudel, está Roberto Rojas, Abraham Guadamuz. Y José Andrés Mejías. Y José Andrés Mejías, sí. Eso, bueno, claro, va a estar Mario ahí, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Por ser el más viejo del grupo, me tocó hacer el papel más viejo, entonces... Sí, a veces le toca como el fútbol, capitán y goleador. Sí. Tenemos en pantalla apoyos de la obra para que la gente un poco se entusiasme a acompañarnos en este trabajo muy lindo que Mario viene dirigiendo, pero que desde hace tiempo viene desde un proyecto muy sano, trabajando lo que yo diría en este caso. Es un espacio, inclusive, para la acción social. No sé, José Ema, si de casualidad le han dado coco a poder presentarse de manera regional en algunos espacios, acercarse a la universidad para proyectar esto más desde la acción social. En fin, un poco si han trabajado esto con Mario para poder ir más allá de esas poquitas presentaciones que van a tener. Sí, bueno, es parte de lo que tenemos en mente, el proyecto, ¿verdad? De presentarnos también con el MEP, estar presentándonos en escuelas, colegios, para llevar teatro a comunidades que normalmente tal vez el teatro no llega. Y sí, es como un proyecto que tenemos de que Bernarda Alba sea presentado en varios espacios y no solo con nosotros. Y más que todo, también apropiarnos de la U, porque Uruguay dice, nosotros nacimos aquí en la U, entonces eso me parecería excelente también. Bueno, en realidad, ensayamos en Educa normalmente, si vengan los locos gritando ahí, somos nosotros. No se ha perdido la costumbre. No, la mayoría del tiempo estamos ensayando ahí. Sí, yo creo que adueñar donde del espacio, pues, es algo necesario. Pero más que adueñarse del espacio, creo que es necesario llevar la voz del teatro. El teatro, para mí, por lo menos, desde mi opinión muy personal, porque cada maestro sabrá cómo define el teatro. Para mí el teatro siempre tiene algo que decir. Digamos, para mí el teatro tiene que tener un sentido. Está bien que la gente venga y vea una comedia y se ría, pero que esa risa sea consciente. Hace un año estuvimos montando No se Paga, No se Paga de Darío Fó, que es una comedia, pero es una comedia que habla sobre las crisis económicas y lo que puede llegar a ser una persona que no tiene cómo comprar algo de comer, hasta el punto de esconderse toda la comida en el estómago y decir que está embarazada y todo lo demás, que la situación es cómica, pero no deja de tener esa conciencia de que estamos viviendo momentos en los que podría pasarnos esto, que podríamos tener una crisis. Y es lo mismo, como dice Valeria, con respecto a Bernarda. La Bernarda es un texto que incluso la particularidad de que ni siquiera Federico García Lorca pudo haberlo montado porque fue asesinado antes de que se montase, pero es un grito desesperado de asfixia de estas mujeres que lo seguimos viviendo, seguimos viendo estos gritos a través del tiempo. Mario, tal vez nada más un número telefónico o alguna forma en que podamos seguirlos en redes sociales para que la gente compre las entradas. Claro, estamos en el Instagram como Grupo Urba 16, en Facebook también como Urba 16 y para lo que son las entradas o reservaciones está el 8977-8295. Muy bien, muy agradecido que nos acompañaran esta semana en el 15 y bueno, invitamos a toda la gente que pueda acompañarles en este trabajo maravilloso que viene no solamente desarrollando Mario de estos días para esta obra, sino desde una trayectoria desde hace más de 10 años y hasta que nuestra colega Valeria ya había hecho sus primeros palitos en teatro, así que para que ustedes vean lo multifacética que es Valé. Así que vamos a nuestras redes sociales con Nani y muchas gracias por estar con nosotros chicos. Buena nota.